Estamos en la parroquia Antímano, en la entrada del barrio El Carmen, con el vecino Argenis Toro, que nos va a explicar la realidad que están viviendo en estos momentos. 15 años tenemos con ese mismo hueco tapado, y lo que hacen es abrir, limpiar la puntica nada más, y esto está tapado de aquí, tiene 5 cuadras hacia arriba tapado hasta el pote de puro concreto izquierdo. Cada vez que vienen a limpiar esa broma y lo limpian en el huequito, ahí se van. Y ese es una teta de oro que tienen todo el tiempo. Más de 15 años y no solucionan ese problema. Tienen que abrir esa barriada ahí, ese cemento, y meterlo en los minichobes cuando se hacía hace 20 años atrás, que se sacaba todo ese excremento, porque por medio de esto, y por medio de la estación del metro aquí, que pasaron esta cañería por encima del metro, que se tapa, y el metro se hizo también la mano, y el metro sabe sobre este problema y nadie acuda a estos medios. Vean, para que vean todo, tomenle fotos a todos. Esto está tapado de hace ya más de 8 o 10 años ya. No han venido a limpiar, lo que limpian es un huequito ahí adelante, más nada. Esto es todo. Para El Pitazo, Griselda Acosta.